Capítulo 1 15 de junio de 2015 18 años de edad Yo siempre había sido fiel creyente de que existían las personas malas y las buenas, que la vida se dividía en dos secciones en cuanto a los humanos, que siempre habría un lado oscuro y otro claro, justamente como el Gin y el Jan. Sin embargo, jamás me encontraba en uno. El sonido sordo de la piel chocando contra la chaqueta es lo único que oigo, mientras mi mente se bloquea ante todo, y la resistencia en mis piernas comienza a fallar. Lo único que puedo hacer es repetirme miles de veces, es decir, no caigas, pero fallo en el intento. Y mi cuerpo se desploma aumentando más el dolor. —¡Eres una basura! —Mi padre escupe. —¡De pie! Piensa que harás de tu maldita vida, o seguirás drogándote hasta que mueras. No hago el intento de responder porque sé que no valdrá la pena. Con él nada vale la pena. Llevo mi mano hasta el lado derecho de mi pecho y respiro profundamente, aunque el aire se va de nuevo al instante que vuelvo a sentir otro golpe contra mi abdomen. Es ahí cuando ignoro todo y solo puedo escuchar mis dedos de dolor. Quiero levantarme y enfrentarlo, pero mis acciones contra él son en vano. A pesar de todo le tengo miedo, porque es más corpulento y fuerte que yo. Cierro mis ojos para evitar llorar. Aunque eso es estúpido, porque a pesar de ello, las lágrimas salen. Ahogo un sollozo y aprieto mis labios para no soltar ningún sonido. Todo en mí duele. Duele hasta el punto en que le pido al cielo que pare esto. Que se detenga todo el dolor que hay en mi vida. 15 de junio de 2011. 14 años de edad. Empujo el carrito de compras por todo el supermercado. Comienzo hasta rareo la canción que suena a través de mis auriculares. Hasta que un golpe en mi cabeza hace que me detenga por completo. Volteo hacia la derecha y veo la sonrisa burlona de Sasha a mi lado. Rueo los ojos y quito un auricular de mi oído. ¿Qué quieres? Demando con el seño fruncido. ¿Por qué de mal humor, Pushi? Cuestiona. Ahora, soltando una carcajada mientras pasa uno de sus brazos sobre mis hombros. No estás feliz porque mañana sea tu cumpleaños. Quiero mencionarle que dejé de llamarme por aquel apodo. Pero sé que si lo hago, solo lo estaría provocando aún más. Así que me contengo las ganas de alejarlo de mí. Y tomo una bocanada de aire antes de hablar. ¡Exacto! Mañana es mi cumpleaños. Y se supone que no debería de estar aquí con ustedes comprando las cosas para la comida. Pero fui yo y añada. Eso es sorpresa, ¿no? ¡Qué estúpido! Ríe. Mamá te ha traído para que tú escogas el pastel y las cosas. Quiere darte tu gusto. Eso es un lindo gesto. Sabes que ya no le gusta que se metan cuando va a cocinar. Pero lo está haciendo por ti. Deja de ser un patán. No soy patán. Gruña y empujó con más fuerzas el carrito. Eres el único de la familia que tiene un humor de los mil demonios. Ataca. Pero niega rápidamente para retratarse. Mentira. Papá igual. Estaba a punto de decir eso. Menciono y lo miro. ¿Tú qué me vas a regalar? Al terminar mi pregunta, la sonrisa de Sash le transforma a una maliciosa acompañada de una mirada cómplice. Como si lo que estuviera pensando fuera algo completamente erróneo. Pero divertido. Él se aleja de mí y detiene el carrito durante unos segundos. Para inclinarse hacia mi rostro dejando una pequeña brecha entre nosotros. Te llevaré un prostíbulo. Murmura y mientras se ose arruga totalmente. ¿Qué? Pregunto incrédulo. Estás bromeando, ¿verdad? No. Grita y vuelve a erguirse. Lo estuve pensando durante una semana y se me hizo algo cool. Ya sé que aún eres menor de edad, pero Fray se lleva con los tipos de seguridad, por lo cual no habrá ningún problema con que tú entres. Mis labios entreabren sin saber qué decir. Sé que es verdad porque Sash es un estúpido. Todo eso y cubro mi boca con la manga de mi suéter. Para después regresar mi mirada hacia mi hermano. Quien aún me mira con una sonrisa traviesa. Llevo ambas manos a mi rostro y trato de creerme esto. ¿Eso es normal? Que tu hermano se lleve con mujeres que venden su cuerpo. Eso es raro, murmuro. Espera otra cosa, no eso. ¿Qué? ¿Querías que te hiciera una fiesta sorpresa con el bulevar, con globos y todos los animales fueron invitados? Pregunta con burla. Y cambia su sonrisa a una cínica. Quizá... Sashé cuestiona a sí mismo y ahora es él quien frucele entrecejo formando una mueca con sus labios. Rascaba la parte trasera de su cuello y se volvió a acercar a mí como estuviera a punto de decirme un secreto. Qué dramático era. Luke... Me llama. Seguro que no eres gay. Lo empujó lejos de mí y vuelvo a continuar con mi recorrido por el supermercado en busca de nuestros padres. Aún no entiendo por qué me sorprenden las estupideces que suele decir Sash. Si siempre lo hace. No es que yo tenga mal humor. Es él quien dice pura basura. A lo lejos, en la sección de vinos, veo a mi padre. Apresuró mi paso hasta llegar con él, quien al notar mi presencia, me sonríe. Me pongo a su lado y me abstengo de contarles sobre lo que mi hermano me ha contado. Porque sé que muy en el fondo, me da curiosidad ir a un lugar así. Pero por el otro. Solamente no quiero que los regañen por darme malas enseñanzas. Según mi madre. ¿Te gusta alguno en especial? El hombre me pregunta. Dirigiendo su mirada a mis ojos. Te daré permiso de tomar solo uno por tu cumpleaños. Pero hasta mañana. Claro está. Abro mis ojos sorprendido y me pregunto si hoy el mundo está loco. ¿Mamá te matará? Murmuro. A mi edad era normal que fuera tan incrédulo. Lo sé. Carcajea. Pero para cuando nos regañen, tú estarás tomando y no podrás hacer nada. Tranquilízate. Escoge alguno. El que te guste. Ya sea por diseño o sabor. Así se aprende. Y qué mejor que entre familia. Estamos en confianza y te cuidaremos. Eres joven. Y aún te falta experimentar mucho. Hijo mío. Le regaló una sonrisa sin despegar los labios. Y asiento. Miro cada una de las botellas. Y dudo en que si esto es correcto o no. Confía en mi padre. Pero le tenía miedo a mamá. No porque hubiera más respeto hacia ella. Sino porque temía a que se enojara con él y se pelearan. No me gustaba en lo absoluto verlos distanciados. Menos si era por mi culpa. Ah. Creo que está. Digo por lo bajo y tomó la botella de vino tinto. Gárgalo. Gárgalo. Él repite y sonríe. Vaya. Te gustará lo bueno. Espero y así me consigas una buena nuera. Alguien quien te valore y sea buena mujer. Justamente como tu madre. Claro, papá. Esboza una sonrisa. Gracias. Te quiero. Él me rodea con su brazo y carraspea. Yo dejo caer mi cabeza sobre su cuerpo. No hay de qué. Sabes que yo también te quiero. Dice y se separa. Ahora vamos en busca de tu madre. Y hermano. Porque no sé a dónde han de estar. Acuérdate de hablarle a Paul para que nos alcance en la pastelería. Sin hablar. Solamente asiento ante lo que ha dicho. Y lo sigo junto al carrito. Me sentí alegre. Paul vendría y quizá él podría impedir que Sasha me llevará a aquel lugar. 16 de junio de 2015. 19 años de edad. Mi cabeza duele al igual que mi cuerpo. Pero lo único que puedo hacer es ignorarlo. Y continuar con mi trayecto hacia las gradas. Sé que hay moretones de los golpes de ayer. Han de estar más marcados y habituales más que ayer. Ya sea emocional o físicamente. Da igual. La misma mierda. Feliz cumpleaños. Me murmuro internamente. Mientras echo una risa irónica por lo bajo. Observo las gradas. Y comienzo a subir de dos en dos. Para sentarme horcajadas en donde hay sombra. De mi bolsillo sacó un rollo de marihuana. Y me doy cuenta que lo he aplastado. Gruñó por lo bajo y comienzo a intentar recuperarlo para no desperdiciarlo. Me tomó un poco de tiempo. Pero al final lo logro. Palpó mis bolsillos en busca de mi encendedor. Pero sin embargo. Dejo mi búsqueda cuando el sonido de algo cayendo sobre las gradas. Me interrumpe. Rápidamente me pongo de pie y guardo el rollo en mi bolsillo. Doy la vuelta y me encuentro con una escena tan ridícula. ¡Mierda! Murumura y con tan solo escuchar esa voz. Sé de quién se trata. Observo cómo se intenta levantar aunque en todos sus intentos falla. Prunzo mi seño y ella eleva la mirada hasta mí. Sus ojos azules me miran avergonzada. Y yo lo siento. Dice torpemente en un mal buceo. Relamo mis labios y pongo los ojos en blanco por lo que haré a continuación. Suelto un suspiro y me acerco a ella para darle mi mano y ayudarla a ponerse de pie. Ella me observa de pieza a cabeza. Quizá dándose cuenta de lo alto que soy. La mayoría lo hace. Y sé que alguien tan curiosa y metiche como ella no es la excepción. Gracias. Vuelve a hablar y sus mejillas se sonrojan por ello. Ajá. Musito. Me quedo pensando si en algún momento se irá. Pero rechazo la idea cuando siento su mirada sobre mí. Como si me estuviera examinando. Y eso de alguna manera me hace sentir incómodo. Trago saliva. Pero soy tan estúpido que respiro al mismo tiempo y comienzo a toser cuando me atraganto. ¿Estás bien? Ella pregunta acercándose. Le hago una seña que se aleje y se detiene. ¿Qué haces aquí? Le mando con firmeza. Dándole una mirada seria. Solo quería pasar el tiempo. Murmura y se encoge hombros. Pienso que es la excusa más estúpida. Pero prefiero pasarlo por alto. No se supone que deberías estar en clases. Inquiero enarcando una de mis ajas con burla. No se supone que tú también deberías estar en clases. Inverte la pregunta y sujeta con fuerza las correas de su mochila. Se me hace graciosa la escena y el simple hecho. De que quiere imponer autoridad como si no la conociera. Pero para su desgracia. Sé quién es ella. La debo en mi cabeza y esbozo una sonrisa helada. ¿Acaso esta vez no te dejaron entrar a clases, Huxley? ¿O estás empezando el año con el pie izquierdo? Suelto pronunciando su nombre. La chica me mira confundida. Y ahora es ella quien me regaló un entrecejo arrugado. Sin entender. ¿Cómo sabes mi nombre? Compartimos una clase juntos. Respondo obvio y robo a los ojos para restar la importancia del asunto. Aunque sé que eso no lo detendrá para seguir con sus preguntas. Aparte, la mayoría de las personas te conocen. Sé la mejor amiga del gran Seth Naguyen. Sube tu estatus. Lo último ha sido burla. Su estúpido amigo es el capitán del equipo de fútbol americano. Y el cual me odia con toda su alma. Si el asesinato fuera legal. Yo ya estaría tres metros bajo tierra. Pero completamente agradecido con él. ¿Cuál clase? Inquiere. Con la profesora Kearney. Doy una gran bocana de aire y bajo mi mirada. Para tratar de ignorar el dolor. Que me atomenciente. Pero fallo. Así que lo único que hago es sacar el rollo de mi bolsillo. Y sin importarme de que esté arrugado o que Hadley esté presente. Lo enciendo para después darle una calada. ¿Qué es? Pregunta con cierta curiosidad. No creo que sea tabaco. Echa una risa porque al menos no es tan tonta como creía. Me volteo para verla. Y me acerco un poco a ella. Joín. Hablo y el humo sale directo hacia su cara. Su rostro muestra confusión. Pero luego se formó una mueca de asco y se aleja un poco de mí. ¿Por qué lo haces en el instituto? Pregunta ingenuamente. ¿Por qué quiero y puedo? Me limitó a contestarle y tomó otra calada. Eso es desagradable. Parfulla haciendo un moín. Al igual que tú. La momi perforación y mixta se base a su blusa. Observando con discreción la mancha blanca que hay sobre ella. ¿Qué es eso? Entré cerrando los ojos. Apuntó con mi dedo índice la mancha y ella me miró hacia la dirección. Sé la respuesta. Pues no es la primera vez que llega con una. Y debo que también la última. Aunque siempre me ha parecido divertido con ver cómo las personas se humillan a sí mismas. Pasta de dientes. Murmura. Avergonzada con las mejillas más rojas que nunca. En ese momento. Escucharla decir eso se me hace tan gracioso. Que no puedo evitar soltar una gran carcajada que me hace olvidar por completo. Que me atomen dole por los golpes. Que mi padre me ha mandado a la mierda hoy en la mañana. Y que quizá tenga un nuevo reporte por faltar a clases. Entonces. Hablarle ha sido el mejor regalo de cumpleaños que he tenido. Pues no es el mejor regalo de cumpleaños que he tenido. Pues no es el mejor regalo de cumpleaños que he tenido. Gracias. Gracias.